Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y mire, desgraciadamente, anoche falleció una verdadera heroína, Mónica Horta Ramírez, una de las enfermeras que resultó gravemente herida durante la explosión en el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa. Con ella suman cuatro las víctimas, dos bebés y dos mujeres. Mónica Horta estaba siendo atendida en el Hospital General de Balbuena y fue trasladada el sábado al Instituto Nacional de Rehabilitación. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.